Cuando tú me hablas, siempre hablando Mambo Jumbo Nunca se te entiende, lo que sale es Mambo Jumbo Lo que sale es Mambo Jumbo cuando tú me hablas Lo que oigo es Mambo Jumbo, nunca se te entiende Lo que sale es Mambo Jumbo Hablando Mambo Jumbo Ay que tontería, me digo yo la verdad Hablando Mambo Jumbo Ay que bonería, lo que digo yo es la verdad Hablando Mambo Jumbo Yo nunca te entiendo nada Hablando Mambo Jumbo Esa pa ella mi negra, yo quiero vivir en paz Hablando Mambo Jumbo El barrigón de las Tecas Charlie Palmieri El barrigón de las Tecas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video